Masaccio, retrato de joven. Un artista tan involucrado con el mundo clásico como Masaccio tenía que aportar algún elemento más que el parecido a sus retratos, dotándolos de la monumentalidad de los modelos antiguos y de la belleza y la forma ideales. Así surge este retrato, muy similar al retrato de joven y a los que realizó en el fresco de la consagración. Los especialistas no se ponen de acuerdo sobre la autenticidad de esta tabla en la que la figura se presenta de estricto perfil, recortada sobre un fondo neutro e iluminada con un fuerte foco de luz que apenas produce sombras. El rostro del joven parece esculpido con el pincel, obteniendo un aspecto escultórico que recuerda a Donatello. La dureza de los pliegues del turbante y el aspecto detallado y analítico sirven para poner en duda la atribución a Masaccio de este excelente retrato.